Hola, buenas, bienvenidos. Mi nombre es Sage, me mudé de Venezuela a los Estados Unidos, vivo en el suroeste desde el 2011 y estoy aquí hoy para ofrecerles información sobre la nueva iniciativa de servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos para el proceso de venezolanos y venezolanas, una nueva oportunidad para viajar y venir a trabajar. Sabemos cuál es la situación en Venezuela, todo lo que ha pasado en los últimos meses con familias migrando a pie. Este proceso lo anunciaron el 12 de octubre y la solicitud está disponible en línea en www.uscis.gov. Es un nuevo proceso que permite a que los venezolanos y sus familiares puedan venir a los Estados Unidos de manera segura y con más orden. Les traigo una información sobre la iniciativa humanitaria de servicios de ciudadanía inmigración de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando sobre el nuevo proceso para venezolanos y venezolanas y junto con su patrocinador poder llenar una solicitud. Voy a hablar sobre la elegibilidad a quienes le van a considerar su caso, términos como qué significa beneficiario. Les hablaré sobre el proceso que se puede esperar después que usted presente la planilla, el formulario I-134. Y después de que el beneficiario reciba el permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos, las instrucciones de cómo comunicarse con servicios de inmigración y ciudadanía acerca del formulario y también recursos para víctimas de abuso, violencia o explotación. También para que sepan cómo protegerse de las estafas de inmigración, cómo puede una agencia solicitar iniciar el proceso para un venezolano o venezolana. Esta información que te voy a ofrecer va a ayudar a que el caso pueda ser considerado y pueda viajar con permiso de permanencia temporal hasta dos años por razones humanitarias y por beneficio del público. Y vamos a estar revisando cómo luce esa solicitud. El gobierno de los Estados Unidos investigará a la persona que quiere apoyar para asegurarse de que financieramente esté bien y pueda ser aceptada el caso. Sobre el proceso para venezolanos, quiénes son elegibles, quién puede ser una persona que apoye, quién puede ser un beneficiario. Vamos por el proceso. Los beneficiarios no pueden presentar esta solicitud directamente para iniciar este proceso. Tiene que ser un patrocinante, una persona de apoyo, el primero que llene la solicitud y que la presente a Servicios de Inmigración y Ciudadanía a nombre del beneficiario venezolano. Quienes pueden apoyar a un venezolano durante este proceso e iniciativa humanitaria? Pues las personas que quieran apoyar deben estar en los Estados Unidos e iniciar una solicitud al Servicio de Ciudadanía de Migración de los Estados Unidos a nombre del nacional venezolano y a nombre de sus familiares, que puede ser que no sean venezolanos y esto se hace mediante el formulario I-134 y se llena por cada beneficiario, incluyendo los niños menores de edad. La persona de apoyo puede ser una persona que presente la solicitud de manera inmediata con otras personas o que representen a una entidad. No se requiere una tarifa para presentar el formulario I-134, es totalmente gratuita. Para servir como una persona de apoyo, las personas que califican para poder apoyar o patrocinar a un venezolano son las siguientes. Una persona con estatus legal en los Estados Unidos, bien sea ciudadano o ciudadana, puede ser un residente permanente, residente temporal o residente permanente condicional. También califican para patrocinar a un venezolano una persona no migrante con estatus legal, alguien que haya mantenido el estatus de no migrante y que no haya violado ninguno de los términos o condiciones. También puede llenar esta solicitud un asilado, un refugiado o una persona con permiso de permanencia temporal. También califican para apoyar un titular con estatus de protección temporal y la gente que son beneficiarios de la acción diferida. Incluso la acción diferida para los llegados en la infancia o de salida forzosa diferida. Los beneficiarios se definen como un nacional venezolano o su familiar inmediato, una persona que esté fuera de los Estados Unidos y que pueda ser considerado. ¿Cómo se denomina el beneficiario? Pues es una persona de Venezuela con pasaporte venezolano o su familiar que esté fuera de los Estados Unidos y que pueda ser considerado para el permiso de permanencia temporal bajo este proceso. Los familiares inmediatos en este proceso incluyen el cónyuge o su pareja nacional de Venezuela, sus hijos solteros de 21 años. Si es un niño menor de 18 años, debe viajar con un padre o autor legal para poder utilizar este proceso. Ahora, ¿quién podría ser considerado para una autorización adecuada para una autorización adecuada de viaje? Para esta autorización adelantada para viajar a los Estados Unidos bajo este proceso, el beneficiario tiene que ser de Venezuela o un familiar inmediato como su pareja o niños menores de 21 años y puede ser que viajen con otro venezolano elegible. Deben poseer un pasaporte válido para viaje internacional, estar fuera de los Estados Unidos. Mi gente, los pasos clave de este proceso y los pasos del proceso de esta nueva iniciativa humanitaria para los venezolanos con el Servicio de Migración y Ciudadanía incluyen el patrocinio económico, enviar la información biográfica, enviar la petición de la solicitud móvil donde uno abre una cuenta con Servicios de Migración y Ciudadanía y ahí tienes tu información para ingresar con tu clave y tal, se ingresa la información biográfica. Luego, cuatro es la autorización adelantada de viaje a los Estados Unidos, obtener el permiso de permanencia temporal en el puerto de entrada, el permiso de permanencia temporal. Para el patrocinio económico, una persona que decida apoyar a un venezolano o venezolana que vive aquí en los Estados Unidos, tiene que presentar una solicitud I-134. Es una declaración de patrocinio económico, eso lo debe presentar con los servicios de Ciudadanía de Migración de los Estados Unidos. Hacerlo en línea a través de un portal donde tú abres tu cuenta y entras y llenas la solicitud. Ahí es donde inicias el proceso. Este formulario, esta planilla I-134, identifica y acumula la información, los datos, tanto como la persona que va a apoyar y como al beneficiario. La persona que apoya debe presentar este formulario por separado por cada persona que va a intentar beneficiar y puede incluir en los familiares inmediatos, aunque no sean venezolanos. Enviar la información biográfica. Bueno, el Servicio de Migración y Ciudadanía de los Estados Unidos va a confirmar que esta persona que está apoyando y va a confirmar en la lista de los beneficiarios para que reciban un correo electrónico de parte de Servicios de Ciudadanía de Migración de USA sobre cómo crear una cuenta en My USCIS y también las instrucciones sobre los próximos pasos estarán allí. El beneficiario va a tener que confirmar su información biográfica en la cuenta de él. Va a tener que certificar que cumple con los requisitos de elegibilidad, que califica pues. Como parte de la confirmación de elegibilidad en su cuenta de My USCIS, las personas que desean obtener autorización para viajar a los Estados Unidos deberán confirmar que cumplen con los requisitos de salud pública, incluyendo ciertos requisitos de vacunación. Paso 3 es enviar la petición en la aplicación móvil y una vez que se confirma la información biográfica y se completan las declaraciones de elegibilidad requeridas, el beneficiario va a recibir instrucciones sobre cómo acceder a la aplicación móvil y luego ahí entonces deberá ingresar la información biográfica y también proporcionar una foto. Luego recibirá una autorización adelantada para viajar a los Estados Unidos. Una vez que se complete el paso 3, el beneficiario va a recibir notificación y va a confirmar si el CBP les proporcionará una autorización adelantada para viajar a los Estados Unidos para buscar obtener el permiso de permanencia temporal direccional otorgado caso por caso. Si se les aprueba, esta autorización es válida por 90 días. Los beneficiarios son responsables de asegurar su propio viaje por vía aérea. Tienen 3 meses para organizar su vuelo y llegar. La aprobación de la autorización adelantada para viajar no garantiza la entrada. Se otorgará un permiso de permanencia temporal una vez que llegue al puerto de entrada de los Estados Unidos. Dicho permiso de permanencia temporal es una determinación direccional caso por caso en el puerto de entrada y es basado en un hallazgo de que el permiso está justificado debido a razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo. El quinto paso es obtener el permiso de permanencia temporal en el puerto de entrada. Cuando un beneficiario llegue a un puerto de entrada, el CBP lo inspeccionará y lo considerará para el permiso de permanencia temporal direccional según cada caso individual. Como parte de la inspección, los beneficiarios se someterán a verificaciones e investigaciones adicionales que incluirán una investigación biométrica adicional de huellas dactilares consistente con el proceso de inspección del CBP. Las personas que se determine que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública o que de otra manera no ameritan el permiso de permanencia temporal como una cuestión de discreción luego de la inspección serán procesados bajo una vía de procesamiento apropiada y podrían ser referidas al servicio de inmigración y control de aduanas de los Estados Unidos. Y por último, el permiso de permanencia temporal. Aquellas personas a quienes se le otorgan el permiso de permanencia temporal de conformidad con este proceso generalmente recibirán el permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos por un periodo de hasta dos años sujeto a los requisitos de salud e investigaciones y será elegible para solicitar la autorización de empleo bajo las regulaciones existentes. Las personas pueden solicitar autorización de empleo de parte de Servicios de Migración y Ciudadanía mediante la presentación del formulario I-765, que es una solicitud de autorización de empleo. Si quieren aprender más sobre esta solicitud, chequen este otro video. Las personas a quienes se les otorgue el permiso de permanencia temporal y sean elegibles para solicitar autorización de empleo pueden hacerlo en línea. Después que pasen ese proceso y se haya presentado el formulario I-134 con Servicios de Migración y Ciudadanía, se va a revisar el formulario y la evidencia de respaldo para asegurarse de que se tengan suficientes recursos financieros para apoyar al beneficiario durante el periodo de permiso de permanencia temporal y se le realizará verificaciones de antecedentes pertinentes. Si el formulario es suficiente y si de repente les solicitan más evidencia adicional, ¿qué se puede esperar después de que se presente el formulario I-134? Después de que la persona de apoyo presente este formulario, van a revisarlo, revisar la evidencia de respaldo para asegurarse de que tengan suficientes recursos financieros para poder apoyar a un beneficiario durante esos dos años. Luego le van a realizar como una verificación de antecedentes penales. Ahí van a determinar si la planilla, si la solicitud se llenó bien y si se puede solicitar más... Puede ser que les pidan más evidencia adicional para tomar otra determinación. Si se aprueba, los beneficiarios recibirán un correo electrónico con instrucciones sobre cómo configurar una cuenta y otros pasos a seguir. Las personas deben revisar su correo electrónico. Tienen que revisar su correo electrónico, pues. Si el formulario es suficiente, si se encuentra que llenaron el formulario bien, entonces le van a llegar unas instrucciones para que usted pueda configurar su cuenta con My USCIS y seguir los pasos allí. Luego, todos los requisitos a seguir incluyen una certificación que afirme que usted no es residente permanente o con doble nacionalidad en ningún país, que no sea de Venezuela, y que actualmente no tiene el estatus de refugiado en ningún otro país, o afirmar que usted es el cónyuge o pareja o hijo menor de 21 años que viaja con un nacional elegible de Venezuela. Una certificación sobre la comprensión de los requisitos de relación familiar para los otros niños menores de 18 años. Y una certificación de que ha completado los requisitos de vacuna o es elegible para una excepción a los requisitos de vacunación contra el sarampión, poliomielitis, y la primera dosis de una vacuna COVID aprobada o autorizada, o una vacuna COVID listada para el uso de emergencia. A su llegada a los Estados Unidos, el beneficiario deberá dar fe de haber pasado por un examen médico para chequear tuberculosis, incluida una prueba de ensayo de liberación de interferon gamma dentro de tres meses. Hay más información sobre los requisitos de vacunación. Si necesitan sobre eso, escríbanme. Una vez que el beneficiario haya confirmado su información biográfica y haya certificado de haber completado todos los demás requisitos, procesan el caso y los beneficiarios van a recibir un correo electrónico indicándoles que revisen su cuenta y ahí van a poder saber sobre los resultados de su autorización para viajar. Esta autorización es válida por 90 días. Luego, una vez que lleguen, pueden pedir su permiso de permanencia temporal en Estados Unidos. Existen unos recursos para víctimas de abuso y violencia o de explotación y aquí tenemos la información. Recuerden protegerse de las estafas de inmigración. No se quiere que sea víctima de una estafa. Si necesita asociamiento legal sobre asuntos de inmigración, asegúrese de que sea una persona que lo ayude. ¡Gracias!